Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en este vídeo, bueno, vamos a ver mis regalos de cumpleaños anticipados que, bueno, me han hecho anticipados simplemente porque para trabajar, para las prácticas, pues me viene mucho mejor, ¿no? pedí una pantalla, una segunda pantalla, tenía esta televisión, pues esto es un monitor de ordenador, o sea, esto es una pantalla de televisión y esto es un monitor, ¿vale? Y bueno, así ya trabajo con dos pantallas, para los trabajos es muchísimo más cómodo y bueno, como vemos, ahora también ha cambiado otra cosa y es este aparatito que veis aquí, es la nueva capturadora que tengo a ver, ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve, la LGP Lite y la verdad que, bueno, he estado configurando, poniendo todo bien un caos tengo ahí detrás de cables y bueno, ahí ya veis ahí abajo y bueno, simplemente giros este vídeo, va a ser un poco cortito para que veáis, bueno, mis dos regalos, ¿vale? Esta capturadora es la más económica que hay para grabar Play 4 y tal y traeré ya vídeos de Play 4 y bueno, es para deciros que ya dentro de poco tendréis aquí vídeos de Metal Gear Solid tendréis vídeos de Infamous, tendréis vídeos de Assassin's Creed 4, bueno, de todos estos juegos de Play 4, ¿vale? El Dead Nation también, el nuevo juego de Plus también, bueno, tendréis muchos juegos, ¿vale? Y bueno, nada más, yo creo que voy a probar a grabar, ya he probado, bueno, a grabar un cachito de Assassin's Creed y va bastante bien la captura ahora, la verdad, y bueno, ya me diréis mañana cuando suba el primer vídeo grabado qué tal se ve y tal, ¿vale? Además, bueno, se puede grabar a 1080, ¿vale? Con lo que, bueno, es otra ventaja, ¿no? Y bueno, pues nada, si os ha gustado, un like, un favorito y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!